Con la investigación que hemos llevado a cabo con el estudio de un esqueleto parcial de un niño procedente del yacimiento asturiano del Sidron, lo que hemos intentado esclarecer es el cómo crecían los neandertales. Esto lo hemos llevado a cabo a través del estudio comparado de todos y cada uno de los diferentes sistemas anatómicos con un estándar moderno de población homo sapiens que también hemos ido recopilando. ¿Cómo hemos realizado este estudio? Pues en primer lugar lo que hemos determinado la edad de muerte del individuo que hemos estimado a través de técnicas de histología en 7,7 años. Entonces partiendo de ese estándar objetivo cronológico preciso hemos comparado la maduración de los diferentes sistemas. La conclusión principal a la que hemos llegado es que la manera de crecer de los neandertales es esencialmente similar a la de sapiens cuando hablamos del cuerpo en su conjunto. Esto es sorprendente en tanto que otros estudios previos habían dicho que crecían de otra manera distinta pero simultáneamente puede encajarse en un modelo de evolución en tanto que neandertales y sapiens compartimos un antepasado común relativamente reciente de tal manera que ese modo de crecer similar probablemente es heredado de ese antepasado común. Sin embargo también hemos encontrado algunas diferencias clave por ejemplo en la maduración de la linda vertebral que hemos visto que el individuo del sidrón en el niño del sidrón correspondería a la de un niño sapiens de entre cinco y seis años de tal manera que esa maduración estaba retrasada y curiosamente también a la hora de estudiar el cerebro hemos visto que la estimación que hemos llegado de mil trescientos treinta centímetros cúbicos aproximadamente es relativamente pequeña para un estándar neandertal de tal manera que ese cerebro estaba todavía creciendo lo cual es extraño cuando lo comparamos con nosotros porque nuestra especie a esta edad el cerebro ya había terminado de crecer en conclusión lo que hemos visto es que la estrategia de crecimiento del cuerpo neandertal es esencialmente similar a nuestra pero con particularidades que son precisamente las que permiten explicar por qué los neandertales son distintos a nosotros